La Fiscalía General de la República ha finalizado el registro de evidencia en las instalaciones de la Secretaría de Inclusión Social. La institución es investigada por presunto lavado de dinero y activos. En conclusión, hemos incautado 475 evidencias que han sido puestas ya a disposición del juzgado que autorizó este registro. Por parte de Fiscalía, pues, inicia la etapa de análisis de esas evidencias, que son de carácter documental, también de carácter informático y de tipo financiero. La investigación se llevó a cabo luego de que un reportaje de la Prensa Gráfica reveló que la Secretaría de Inclusión Social había destruido cientos de documentos con información oficial. Desde entonces, el presidente Nayib Bukele eliminó la Secretaría junto a otras cuatro en su primer Consejo de Ministros.